Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús, tú eres el demandante de este caso. Así es, doctora. Explícame quién es Eli, por qué la demandas, y qué pides para resolver este conflicto. Claro que sí, doctora Bolo. Eli es mi amiga, bueno, es mi ex amiga. Yo vengo a exigir aquí la cantidad de 20 mil dólares o que me devuelva el vestido para yo poder salvar mi negocio. El vestido que tiene puesto ella. Ese vestido, doctora, me pertenece a mí. Ok, y vale 20 mil dólares. Vale más de esa cantidad, doctora. Tiene precio y está en tu página. Es como la Mona Lisa, el vestido como la Mona Lisa, no tiene precio. Tiene bastante precio y tiene valor. Bueno, ahora explícame, por favor, tú quieres o 20 mil dólares o el vestido. Que me regrese el vestido para yo poder así salvar mi negocio, doctor Bolo. Bueno, explícame, por favor, los hechos de este caso. Claro que sí, doctora Bolo. Yo soy diseñador. Yo me dedico a diseñar. Trabajo en el pubis. Aquí incluso traigo... ¿Cómo que trabajas en el pubis? Traigo pruebas de mi trabajo. Y lo que yo hago son diseñar figuras en el pubis. O sea, en el área pública de las personas... Así es. Tú le haces diseños. Diseños, doctor. Entonces, ¿tú eres peluquero? No. No, no. Soy diseñador. Ah, sí. Esto está muy de moda, ¿eh? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Mi trabajo consiste en depilar el pubis. Ajá. Puedo hacer dibujos en sí con el púbico o hay clientas que me piden... Es una piedrería que es... Tiene pegamento. Tiene pegamento y se pega y dura entre cinco a ocho días. Es contra el agua y resiste el agua. Y así fue como yo conocí a Eli. Ok. Hace ya varios meses atrás. Ok. Ella llegó a mi negocio pidiéndome ayuda porque ella trabaja... Como yo la conocí, se prostituía. No me prostituía. Sí te prostituías. Claro que no. Era drogadicta. Eso no es cierto. Y vino a mí pidiéndome un diseño para su pubis, para satisfacer a sus clientes VIP. Ok. No tenía clientes. En base a eso pudimos tener una relación muy buena y después resulta un día ella vino llorando y suplicándome que la ayudara. En base que teníamos una relación buena yo... Me... Obviamente me... Me conmovió. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía? Me conmovió. Vino llorando, gritando que la ayudara porque la habían diagnosticado con no sé qué tenía y dijo que vio una imagen donde decía que ella tenía que vestir bellos, bellos públicos. Lo que yo hice fue darle fortaleza y yo, como buen amigo que era, la ayudé. Yo le dije, mira, vamos a confeccionar un vestido, vamos a hacer esto y eso y eso, porque ella tenía que hacer una manda no sé para qué. Ahora, el vestido lleva público mío y público de ella. Pero el vestido me pertenece a mí porque ella tuvo una idea, pero yo lo hice y lo confeccioné. Ok. Incluso duré dos semanas recaudando bello público de mis clientas sin que ellas lo supieran para yo poder ayudarla. Imagínese, yo no sabía que el vestido iba a llegar a valer tanto como ahora lo vale. Ese vestido fue diseñado con tela color carne y público de mis clientas de ella y ahora ella quiere adueñarse de él y dice que es de él. No me quiero adueñar. Ok. 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 Jesús, déjame aclarar porque veo que me estás hablando entrecortado, me estás explicando. En algún momento ella viene y te dice que la diagnosticaron con una enfermedad. Algo, doctora. Ok. Y había tenido una visión o algo de que necesitaba hacerse un vestido de pelo público. Tenía que decir púbico. Pelo púbico. Así es. Ok. Y entonces tú le confeccionaste el vestido y ella lo... La idea fue mía, doctora. Y ella lo utilizó para algo. Fue mía. Y ahora el vestido se ha hecho famoso, es lo que tú me estás diciendo. Bastante. Ella tiene una página en las redes sociales. Ok. Donde pone que el vestido es milagroso. Incluso yo traté de diseñar más vestidos, pero mis vestidos ahora no tienen el valor de este vestido. La verdad yo no soy diseñador de ropa. Es que no tiene un valor económico. Si tiene valor económico. Entonces tiene un valor sentimental. Un momento. Yo estoy viendo una página que tú me dices aquí en el folder de evidencia, ahí mismito, donde hay gente que dice, te doy 3 mil dólares por ese vestido. Hay otro que te dice, te doy 15 mil dólares. Hay alguien que está dispuesto a pagar 35 mil dólares por este vestido. Y tú lo que me estás diciendo a mí, que esto fue una donación para ella, pero que tú eras el dueño del vestido. No fue donación, fue una ayuda para ella. Pero igual, cuando ella se curara o si se moría, yo iba a tener el vestido. Ese no fue el trato. Ella no tenía dinero y yo te ayudé a confeccionar y hacer todo el vestido. Ok, porque tú pusiste esto aquí. Soy Eli Gómez. La vida me puso pruebas difíciles, obstáculos. Llegué a tocar fondos, drogas, prostitución. Así es. Me diagnosticaron cáncer, pero con la fuerza de Dios y de la Virgen supe levantarme. Los tumores desaparecieron para siempre. La oración, la devoción y las promesas curaron mi cuerpo y mi alma. Ahora, doctora, también en su página ella tiene un link donde le hacen clic y los dirige a su página de YouTube. Claro que no. Así es, tú lo sabes. No andes rogándote que la Santita eres lo que eres. Ok. Ella tiene más de 2 millones de seguidores y base a eso no soy especialista en las redes sociales, pero yo sé que si obtienes más de un millón de views te dan dinero. Comercializan tu página. No, yo no he recibido nada. Precisamente, no me dan ni nombre ni dinero. Ok, muy bien. Ok, Eli, ¿cómo respondes a la demanda? Él quiere o la devolución del vestido o la suma de 20 mil dólares. Doctora Polo, yo no le puedo dar este vestido. Es mi vestido y me pertenece a mí. No es tuyo. Doctora Polo, es cierto que yo tuve una vida agitada. Bastante. Más, siempre he sido madura. Yo trabajé en un table, yo era bailarina exótica. Prostituta. No me prostituía. Si eras prostituta. Doctora Polo, el hecho de ser una bailarina... Un momentito. Aquí, por tu misma confesión, hablas de prostitución. Así es. Bueno, eso fue para llamar la atención. Y conseguir más seguidores para que sepan la historia. Y te crees muy sana que la Virgen te habla. Uno se acusa, uno se determina uno mismo o uno se define como prostituta y vas a tener más seguidores. Así. Usted sabe que... El mundo este tan bello, señores. Para conseguir más seguidores hay que decir que uno es prostituta. Doctora Polo. Ok, mira, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta yo quiero que tú me cuentes qué fue lo que te pasó, por qué se te ocurrió esta idea, qué hiciste con el vestido, qué te pasó con el cáncer y por qué tú no crees que él es el dueño del vestido. Regresamos después de este corto receso. Regresamos después de este corto receso. Jesús demanda a su ex amiga Eli y le exige la suma de 20 mil dólares o la devolución del vestido que ella tiene puesto que él diseñó, confeccionó, creó y está hecho de pelos púbicos, mis amigos, pelos púbicos. Y ella alega que no, que el vestido es de ella y por eso estamos aquí. Ok, cuéntame qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó aquí es que yo tuve una reacción anormal en mi cuerpo. Como cada mes tenía mi menstruación, pero empecé a tener abundante sangrado que ya no me pareció normal y acudí al ginecólogo. Cuando fui al ginecólogo me hizo unos estudios y resulta que tenía cáncer, aquí traigo evidencia, cáncer cervical. Ok. Para mí, doctora Polo, fue muy difícil aceptar eso porque de repente me puse en shock y yo dije, wow, o sea, puedo morir. O me pueden sacar la matriz y yo pues la verdad me quiero realizar como cualquier mujer. Ok. O sea, quiero tener hijos, me quiero casar. Ok. Ahorita pues ya he dejado el pasado atrás y me he regenerado. Ok, perfecto. Entonces, yo no sabía qué hacer, no tenía apoyo de nadie y lo que hice fue refugiarme en Dios. Ok. Y le hice una ofrenda a la Virgen. Este vestido fue idea mía porque me pareció algo repugnante. O sea, nadie, ni yo siquiera, si no hubiera pasado por lo que pasé, me hubiera puesto este vestido de bello púbico de otra persona. Pero entonces, ¿cómo tú piensas que a la Virgen le puede agradar esto? Porque yo tenía, o sea, el cáncer en este lugar, en el área del país. Y entonces por eso los perros púbicos. Por eso, sí. Por eso yo le di la idea a él y le hice una promesa a la Virgen. Ok. ¿Y cuál era la promesa? De ir con ella a darle gracias vestida así. Pero de repente yo tuve un sueño donde ella me dice que queme el vestido. Claro, porque yo si soy la Virgen digo, esto es un sacrilegio, esto no es ninguna promesa. Eso es lo que yo digo. Esto es una falta de respeto, déjame mandarle un mensaje a esta pobre feligresa y decirle que queme esto porque esto no es esto. Y ahora la Virgen le habla a ella. Doctor Apolo, yo tengo fe en la Virgen porque me he curado. Estoy limpia de cáncer y no puede venir él a decirme que venda el vestido. O sea, la Virgen me cumplió a mí. Aquí ella me dio el laboratorio donde dice que las células están normales y no hay ninguna célula con cáncer en el cuerpo de ella. Fue una farsa tuya. Claro que nunca jamás jugaría con mi vida así. Juegas por dinero, por lo que eres. Tu postura es que ese vestido es tuyo. Él me lo regaló. Fue un regalo. Nunca te lo regalé. Y que la Virgen te ha pedido que quemes el vestido. Sí. Perfecto. Yo tengo que cumplir la promesa. Ok. ¿Tú tienes testigo? Sí. Pasemos al testigo de la demanda, por favor. Ella, otra lunática como tú. Tal para cualquiera. Sí, como tú. Interesado. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. ¿Su nombre? Mi nombre es Kimberly. Soy hermana de Ellie. Ok. Y estoy completamente desacuerdo que acá este hombre se quiera aprovechar ahora del vestido, ahora que sabe que es famoso, por salvar su negocio. Este hombre lo diseñó. No se insulten. Perdón. No hay necesidad. Perdón, doctora. Y mucho menos lo que acabas de decir que tiene mucho que ver con el vestido. Hazme el favor. Pero es que el vestido tiene un valor ahora. O sea, yo creo que... Bueno, gracias a Dios, ese vestido también nos ha sacado económicamente bien. ¿Por qué? Bueno, yo abrí una página de YouTube, mi hermana no sabe. ¿De qué estás hablando? Tú cállate. Yo no sabía nada. Después de mil seguidores, o sea, uno recibe dinero mensualmente. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Lo cual estoy recibiendo entre 5 mil dólares mensualmente. Yo estoy estudiando. Nunca me dijo nada. Yo no sabía de eso. Yo estoy estudiando. Y yo alcanzaba a dejar mis estudios. O sea, que el pelo púbico no solamente le salvó la vida a tu hermana, sino te está ayudando a estudiar a ti también. No fue el pelo púbico. Fue la virgen. Ahora imagínese que lo haces. Fue la virgen. Fue la virgen. Ok, tú tienes una evidencia. Sí, doctora. Que es la página de eso. Sí. Voy a verla después del receso. Pero yo quiero saber, me lo dices después del receso, para cuándo tú tienes pactado cumplir con lo que la virgen te pidió, que es quemar el vestido. Me lo dices después del receso. Regresamos enseguida. No se vayan. Continuamos con el caso donde Jesús está demandando a su ex amiga Eli y le exige la suma de 20 mil dólares o la devolución del vestido que ella tiene puesto, que está confeccionado con pelos púbicos. Él lo hizo para que ella cumpliera con una promesa cuando fue diagnosticada con cáncer de cérvix. Ella dice que tuvo una visión de que tenía que hacerse un vestido con pelo púbico porque el cáncer era en esa área y que meses después ha sido declarada libre de cáncer. Él alega que eso fue una donación para la promesa pero que él es el dueño del vestido. Entonces aquí decimos ¿por qué él está tan interesado en el vestido? Porque el vestido se ha hecho famoso. La hermana de la demandada creó una página en YouTube donde no tiene no sé cuántos millones de seguidores y recibe una mensualidad o sea que ella está viviendo y estudiando con el vestido. La demandada quiere quemar el vestido porque dice que la Virgen le mandó un mensaje de que tenía que quemarlo y yo te pregunto ¿para cuándo tú tienes pactado quemar el vestido? La próxima semana. Tú no vas a quemar nada. Ese es mi vestido. En una ceremonia vas a hacer una ceremonia me imagino y la grabarás en YouTube y todo ¿no? Para obtener dinero. Sí. Y la Virgen va a ser presente también me imagino. Tú tienes la página, déjame ver la página por favor señor director de la... Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Déjame decirte algo, ¿el vestido este tiene alguna particularidad? Tiene, no sé, ¿se siente incómodo? ¿Es molesto ponérselo? ¿Tiene algún olor desagradable? No. Nada. No doctora, antes de que yo lo hiciera yo incluso pinté de color el vello público para que tuviera ese color y eché perfume para que no le era malo también. Ok, perfecto. ¿Tú tienes un testigo? Sí, yo tengo un testigo. Pasemos al testigo. Aquí todo el mundo se quiere aprovechar. Vividora. O sea, vamos a ser sinceros, todo el mundo se quiere aprovechar. Yo no quiero dinero, doctora Polo. Ok. Y de la fe vamos a vivir. Mi nombre es Iván, doctora Polo. Ok, y tú estás aquí apoyando al demandante. Sí, a Jesús. Doctora Polo, ese vestido lo hice yo con mis manos, con mis propias manos. Lo hice yo con mis propias manos. Se fue por el trabajo. Por favor, déjeme hablar. Lo hice yo con mis manos. Para mí. Lo hicieron para mí. Sí, lo hicieron para mí. Sí, lo hicieron para mí. Y yo lo creé y lo confeccioné. Silencio. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Que tú te quieres poner el vestido? Sí, doctora. Es que ¿cómo quiere hacer eso? Sí, doctora. Yo tengo mucha fe que ese vestido me va a hacer nada, doctora. A mí no me importa. No, 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 doctora. Ese vestido en mi cabello, no. Ok, silencio todos. Doctora. Por favor. Yo tengo mucha fe, doctora. Porque yo también tengo mucha fe. En el vestido, claro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar a los expertos. El doctor Moisés Irizarry y el padre José Espino, por favor. Que pasen a la sala. Haciendo negocios en fe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Sí, claro. Padre, la fe hace milagros. Sí, lo hace. ¿Sí o no? Sí, lo hace. La fe. La fe. No los vestidos. No los vestidos. No los vestidos. De pelo público. No. Lo veo, doctora. Pero, padre, ¿cuántas? Solo fue una ofenda. ¿Cuántas promesas nos hace el ser humano? Muchísimas, ¿eh? Y las usualmente las convierte en algo... O sea, yo comprendo una promesa donde la persona camine de rodillas. Porque allá hay un sacrificio. Así es. Pero, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? ¿En ponerse un vestido? ¿Usted cree que a mí me gusta estar así? De pelo público. Se está convirtiendo esto en un fetiche, ¿no? Exacto. Un objeto que se usa y se negocia con Dios. Eh... No es eso. Mucha gente hace promesas, dejan lo que se llama exfotos, ¿no? Una señal del milagro concedido. Eh... Pero... ¿Cuáles son esas señales usualmente? Sí. Bueno, depende en dónde es. ¿Dónde es un ejemplo? En San Lázaro, en muchos lugares, dejan brazos hechos de lata, de plata, de oro, ¿no? Ok. Un milagro, muchas veces un favor concedido, más que un milagro. Porque para declarar algún milagro, hay que hacer una investigación larga. Esa es la otra. Sí. Que muchas personas creen que hay milagros, donde no hubo un milagro. Puede haber habido un diagnóstico mal dado. ¿Sí o no, doctor? ¿Cómo explico eso? O sea, en este caso en específico. Tú cállate. ¡Silencio, por favor! Sean maleducados. En este particular caso, donde ellas la diagnostican con un cáncer en agosto del año pasado, y no era un cáncer, decía que había células cancerosas. Y me preocupa algo, me preocupa que le hicieron un Papa Nicolau que demuestra que tiene un adenocarcinoma in situ, que es una lesión precancerosa, que aunque tiene bastante probabilidad de convertirse en un cáncer, no es un 100%. Así que, si estas células... Quisiera preguntarle a ella, si me permite. Por favor. ¿A ti te llegaron a hacer una colposcopía, o alguna biopsia, algún otro estudio? No. Entonces, nunca sabremos para nosotros, si en la medicina, si fue... ¿Verdad? Un misdiagnosis. Un diagnóstico mal dado. O sencillamente, nunca llegó a progresar a hacer un cáncer. Entonces, ¿se lo voy a atribuir yo a, perdonando, un milagro o no? Yo digo, mira, posiblemente lo hicieron mal. Decisión del caso. El vestido le pertenece a ella. No, el vestido le pertenece a ella. No, el vestido le pertenece a mí, doctor. No, no, ese vestido es mío porque lo hice yo. ¿Tú qué tienes a lo que voy a vender? ¡Ese vestido es mío! Un milagro. Yo quiero que me mandes prueba de lo que tú vas a hacer. Pero tampoco lo va a quemar. No. Porque yo estoy oyendo a tu hermana que está lucrando. Ay, tú también estás lucrando de esto, y yo no quiero que tú lucres de esto. Yo quiero que tú cumplas con tu promesa. Yo lo crees, yo hice ese vestido con mis manos. Tú sabes que fue así, tú sabes que fue así, que lo hice yo con mis manos. No, tú sabes que fue así. Decisión del caso. De acuerdo al testimonio que escuché, y de la manera en que se desarrollaron los hechos del caso, a mí me parece que tu intención fue donarle a ella este vestido. En ningún momento yo creo que tú tenías intención de que ella te devolviera el vestido, porque tú no sabías lo que ella iba a hacer con el vestido. Tú después se te despertó el interés cuando te percataste de que esta está ganando dinero con el cuentito del vestido. Entonces, yo determino que el vestido no es tuyo, pero sí le exijo a ella que cumpla con su parte de la promesa. Y que no solamente le dé prueba a Dios de que lo hizo, pero que me dé prueba a mí de que ella quemó ese vestido la semana que viene. ¿Me mandas pruebas? Si no, voy a mandar a confiscar el vestido. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. 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 Gracias.